¡Llevo Mayas! ¡Buenos días! Internacionales ¡Ganera la cumbia! ¡Ricardito! ¡Familia Gonzalván! ¡Para ti! ¡Feliz cumpleo César Centeno! ¡Buenas veces! ¡Papo! ¡Más feliz! ¡Buenas veces! ¡Buenas veces! ¡Este padrino! ¡Fredy Junior! ¡Fredy Junior! ¿Cómo mejor será? ¡Qué dolor! Si para ella te extraño más y más Si una realidad es mi consuelo Y me refiero que el uniforme serás Si la violencia se mejor me diga Para calmar este dolor Es imposible arrancarme de mí Si mi sueño no está presente ¿Cómo puedo olvidarla? ¿Cómo puedo olvidarla? Vamos paisa, nos vamos al norte Cuando el amor se va, el dolor Si cada día hay un sueño más Pero al mirarte, es mi consuelo Y para recordar que mi coro va a sonar Si la distancia se brotó lo he perdido Para salvar este dolor Es imposible arrancarme de mí Si mi sueño no está presente ¿Cómo puedo olvidarla? Si la distancia es el mejor remedio Para salvar este dolor Es imposible arrancarme de mí Si mi sueño no está presente ¿Cómo puedo olvidarla? ¿Cómo puedo olvidarla? El Chaco Freud El Chaco Freud El Chaco Freud Con la buena medida Baila Español Novedad musical a la distancia Gracias por ver el video